Bueno, si retomamos las actividades del ciclo salgamos al cine todos los días sábados tuvimos una pequeña experiencia con la versión matiné que se dio durante los primeros días de agosto y ahora retomamos con el horario habitual de las 19.30 con películas para adultos Bueno, toda una agenda de películas importantes se van a proyectar Bueno, por lo pronto para los dos próximos fines de semana tenemos programado cine nacional, cine argentino Este sábado 20 de agosto vamos a estar proyectando El Hombre de al Lado una comedia de humor negro, una película que tuvo bastante repercusión en festivales internacionales que está protagonizada por Daniel Arauz Bueno, es una historia de dos vecinos muy distintos que hasta una situación en particular que se da no se conocían, se ignoraban y bueno, luego de una situación propia de la vecindad de compartir una medianera, de compartir un espacio en el mismo edificio se encuentran y ahí se da esta particular situación entre ellos Bueno, esto de la opción cinematográfica allí en Osde es así, ¿verdad? Continuamos en Osde Los fines de semana Todos los sábados, 19.30 horas, con entrada libre y gratuita Bueno, ¿y está concurriendo mucho la gente? Sí, la verdad que nos están acompañando bastante Estos dos últimos fines de semana también asistieron los habitués con sus chicos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hijos fue también una experiencia Volver al futuro creo que proyectaron Proyectamos el último sábado Volver al futuro Y bueno, ahora esperamos que los adultos también vuelvan a la sala Les recordamos que ahí también va a haber pochoclos Se comparte un lindo momento más allá de las películas que pasamos Bueno, y sábado a sábado, llueve o truene el cine No se suspende por lluvia y por truenos La sala está muy bien equipada Y bueno, por supuesto quiero agradecer a la Fundación Osde por este espacio Y bueno, recordar que esto se organiza desde la unidad académica, desde la Secretaría de Extensión Desde el grupo Salgamos al Cine Con la colaboración del Videoclub Salvador ¡Gracias!